Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Mirad, estoy aquí en Playa de Aro, que bueno, me he venido con unas amigas, pero ellas están en su apartamento, y yo en el mío. Y bueno, ahora me he metido aquí en estas galerías, que bueno, ahora son las 12 menos cuarto de la mañana, como es lógico, porque hace sol. Y bueno, pues me voy a venir a grabar, digo, voy a grabar un poco por aquí, digo, pues para que vean un poquito ellas el centro de aquí, de estas galerías de Playa de Aro. Y bueno, como podéis ver, bueno, llevamos un par de días aquí, no hay gente, pero no hay mucha gente, mirad, mirad este escaparate. Mirad este escaparate, para que se os encantan estas cosas a vosotras, ver los vestidos, mirad este otro vestido, qué bonito, también. Y bueno, pues aquí hay tiendas, ya sabéis, de todo tipo, de todo tipo, y bueno, ya sabéis que ha estado todo cerrado tantísimo tiempo. Y bueno, pues parece que vuelven a abrir, mirad qué vestido más mono, parece que vuelven a abrir, mirad este, qué bonitos los colores, eh, qué alegre. Y bueno, pues como os decía, vuelven a abrir, y bueno, no, la verdad es que mucha gente comprando, y esto no se ve, pero bueno. Bueno, por lo menos, a ver, voy a dar la vuelta, porque quiero que veáis una tienda que hay allí, pero por lo menos, bueno, pobre gente, vuelven a abrir, y a ver si poco a poco esto se va recuperando un poquito. A ver, vamos a ver, vamos a ver, esta también, mirad, ya otra vez yo os grabé tiendas, aquí en Playa de Aro, mirad qué cestitos más monos. Hace mucho tiempo Si fuera el 2019 Que fue la última vez que vine Aquí hay cosas de piedras Y cosas de estas Muy mono todo Mirar esta tienda Qué cosas más monas Monísimas Esto ya es un poco alto Un poco autocopete Como para ir de boda Una cosa así Como podéis ver estos vestidos Y bueno pues Nada mirar aquí esta Veis también Aquí es todo más informal Aquí hay una zapatería Zapatos de estos Estos tan buenos De piel De estas marcas buenas Bueno si aquí en Playa de Aro Desde luego Es impresionante Lo que hay Es para Para no aburrirse Vamos Solo mirando tiendas Ya Ya te distraes A ver Vamos para allá Para aquel otro lado Y bueno chicas Espero que estéis bien Vosotras Mirar que vestidos de niña Más monos También aquí A ver Que hay más Por aquí Hoy hace sol Pero Ayer Y antes de ayer Hacía mal tiempo Bueno mal tiempo Sí mucho aire Mucho aire Mucho aire Y Y frío Hacía frío Bueno aquí ya salimos Digamos a la avenida principal De Playa de Aro Y como podéis ver Pero me voy a meter por allí Por esa otra Calle Que es la otra La otra parte Digamos De De las galerías Aquí está Zapatería ¿Ves? Todo Precioso Aquí hay una perfumería Aquí hay muchas perfumerías De estas en plan En plan grande ¿No? Como que tienen de todo ¿No? O sea Es impresionante Esta La Julia ¿Qué veis? Tienen aquí Todo tipo de De cosas No voy a entrar Porque para entrar A una tienda A filmar Pues tienes que tener un Tienes que tener permiso ¿No? Tienes que tener permiso Mirar esta También Que cosas más monas Y bueno pues nada Aquí los días ya se hace Kiko Kiko Milano Aquí Aquí la marca West Que también tienen cosas monísimas Sobre todo los bolsos Sobre todo los bolsos Son monísimos Y bueno a ver que más hay por aquí Yo estoy muy Como Una alergia que tengo Impresionante Aquí woman's secret Si es que aquí las tiendas Ya os digo No 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 te las acabas No te las acabas A ver que más hay por allí Aquí Jack Jones A ver que más Que más Que más Aquí bueno Gafas De todas las marcas Y vamos a ver Yo creo que a ver Me quería meter por las galerías Estas Pero ahora no No encuentro yo el El sitio para meterme A ver A ver Aquí Por aquí A ver por aquí Si por aquí me voy a meter Lo que pasa que por aquí No sé que hay la verdad Bueno aquí Hay otra tienda Como podéis ver Muy chula Y a ver Me voy a meter por aquí A ver que pasa A ver que hay por aquí Bueno aquí hay barecitos Con sus sillitas Vacío De momento No Ayer Ayer por la noche Si que había bastante gente Por todos los sitios O sea se veía Se veía gente Pero bueno no Como en otras Ocasiones digamos Antes del COVID ¿No? A ver me voy a meter por ahí Pero no sé lo que hay por ahí La verdad Es que me he liado Me he liado Y me he metido por otro sitio Que no me quería meter Aquí cosas de surf Placas de windsurf Todo deportivo A ver Vuelvo a salir para allá Mirad Aquí han dejado un baúl Abandonado No sé que es esto Esta tienda Bueno está vacía A ver A ver si me puedo meter Por el otro lado Bueno Tampoco nos penséis Ahora ya Que Que me va a dar tiempo En este vídeo De grabar Mucho más Porque ya sabéis Que yo hago vídeos cortos Siempre Bueno Hace un día precioso Animado No sé ni mucha calor Ni mucho frío Que es lo importante Estos días Hemos tenido que dormir Con manta Con manta Ya os digo Bueno Voy a ver si Me puedo meter Por el otro lado Por algún lado Para enseñaros algo más Pero ya digo No sé si me va a dar tiempo A ver A ver A ver Bueno chicas Pues Aquí va a empezar Ya Estamos en primavera Va a empezar pronto Ya el verano Las que estéis En otros países Será al revés Aquí de momento Entre la vacunación Y todo esto Pues parece que Que la cosa va bastante Bastante bien A ver Me voy a meter por aquí Bastante bien Pero claro Es aquí la perfumería Julia Que las perfumerías Me encantan A ver Me voy a meter por aquí Que tengo varias posibilidades O me meto por allí No Por la otra Me voy a meter A ver Mirar aquí Que chulo Esto también A ver Por aquí Mirar Esta tienda Aquí delante A ver Que no me atropellen Que chicas Cuando uno se tiene Que grabar uno mismo Es un poco De lio Mirar Que mono Todo Aquí Y aquí esta otra tienda También Que monadas Que monadas Ya de esta No me quiero parar mucho Depende de que tiendas Porque Hay gente que no le importa Pero hay gente De tiendas Pues que no le gusta ¿Sabes? Que grabes Por fuera Mirar que mono esto El bikini Pues bueno He venido a parar Al mismo sitio Que el que estaba antes Ay Yo no sé Que lío me he hecho Chicas Bueno chicas A ver Me voy por ahí Un poco más A ver si hay algo Más interesante Y bueno ya Pronto ya me voy Para casa Y Y ya está Se acabó la salida Y ya no se sabe Mirar que monada Ya no se sabe Hasta cuándo más Mirar que bikinis Más monos Bañadores Ya no se sabe Cuándo más Podré volver Nunca se sabe Bueno si todo va bien Lo de la pandemia Pues Pues sí Pero si no Pues no Aquí otra vez La perfumería Julia Aquí otra tienda También Escada Es que ya os digo Mirad que bolsos más monos Qué colores más monísimos Qué colores más monísimos Bueno aquí delante Ya como podéis ver Hay mucha cestería Ahí la montaña Al otro lado Allí para allá Está el mar La playa Pero que van No hace tiempo aún Ahora de Ni de bañarse Ni de nada Ni de bañarse Ni de nada Allí como A ver Esa tienda Que la veáis Sí os digo Que ha hecho frío Ha hecho frío Teníamos que dormir Con manta A ver Que no me atropellen Vale Bueno veis Aquí está otra tienda Mucha tienda Mucha tienda Mucha tienda Mucha ropa Mucha tienda Mucha ropa Pero A ver Que la gente compre Que la gente compre Y la cosa se puede ir recuperando Pero claro Hay mucha gente Que tampoco está para comprar mucho O sea que Bueno chicas Me voy a despedir ya Os mando muchísimos besos A ver Que me ponga yo aquí Ah espera Os mando muchísimos besos Chicas Hasta el próximo vídeo Chicas Chau 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 chau